Maribel Guardia recuerda a Joan Sebastián con esta canción. De todas las canciones que le dedicó el rey del jaripeo a la oriunda de San José, Costa Rica, hay una en especial que para Maribel Guardia es la más especial de todas. Envidia es una de las canciones más especiales del repertorio de Joan Sebastián, ya que esta canción se la dedicó a Maribel Guardia justo cuando el hijo de ambos, Julián Figueroa, nacería en 1995, expresando el sentimiento de amor que tenía hacia su esposa. Dicho enlace matrimonial duraría de 1992 a 1996. Esta melodía en especial para la actriz como ella misma lo ha comentado, le recuerda lo mejor que vivió con Sebastián, además del fruto de su amor, su hijo Julián.